1, 2, 3, nos dice su nombre, el instrumento que toca y un poquito platíquenos de la historia del grupo. Hola, mi nombre es Jesús Jaimes, yo soy segunda voz y toco guitarra en el grupo. Realmente ha sido, en este tiempo que he estado aquí en la agrupación, ha sido todo bien, grandes éxitos hemos tenido, logros con la raza, hemos estado tocando grandes escenarios. Y nos ha ido de maravilla, un saludo a toda la gente que nos escucha por ahí, un saludo a mi raza que es para el Estado de México, es todo lo que le puedo decir ahorita. Un saludo para toda la gente de Chicago también, a toda la familia que nos escucha, a los amigos que ya nos hemos visto por allá, y muy pronto vamos a estar en toda la nación americana, por allá en todos los estados, esténse en el pendiente también, como México también. Así es. Ahora usted, del nuevo tema de promoción, solamente del tema de promoción que se llama... Este portado de voz. Este portado de voz